¿Qué tal? Un gusto recibirles en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Esta es la información más destacada de este miércoles mitad de la semana. Bienvenidos, comenzamos. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, informó que al menos 71 mujeres habían sido asesinadas en los primeros cinco meses de este año. Ormusa detalló que existe un considerable aumento de feminicidios en El Salvador en comparación con el año pasado según cifras de la Fiscalía. Esta situación ha ubicado a El Salvador como uno de los países más peligrosos para que las mujeres puedan vivir y desarrollarse plenamente. La Asamblea Oficialista eligió durante la madrugada del miércoles en la sesión plenaria a cinco magistrados la máxima autoridad judicial de El Salvador. El proceso fue catalogado de ilegal por diputados de la oposición debido a que según la Constitución de El Salvador una misma asamblea no puede elegir en más de una ocasión a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Oscar López Jerez, que fue impuesto por la Asamblea Oficialista como presidente de la Corte de la Sala de lo Constitucional y del órgano judicial, continúa en ese cargo por tres años más, pero su periodo como magistrado dura nueve años. Los acusados de asesinar a Flor María de Valle fueron enviados a prisión provisional mientras continúan las investigaciones. El juez del juzgado de paz de Cojutepeque determinó que el caso pasará a la siguiente fase, donde la Fiscalía deberá de recabar más pruebas para llevar a juicio a Joel Valle, esposo de la víctima y su cómplice, Francisco Quesada Valle. Y agricultores de San Miguel están preocupados por la aparición de langostas que amenazan 300 manzanas de cultivos de café. Según los cafetaleros, la plaga se hizo presente en el lugar hace unos tres meses y hasta la fecha ha arrasado con árboles frutales, por lo que temen que pase lo mismo con sus cultivos. Personal de los Ministerios de Medio Ambiente y Ganadería han empezado con la fumigación, pero la gran extensión del terreno vuelve compleja la tarea para exterminar la plaga. Gracias por haberme acompañado en este espacio informativo. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta entonces. Gracias.